Bienvenidos camaradas, este es un nuevo video de... Uy, ¿cómo está? Es un nuevo video de Fortnite para el canal. La verdad que Fortnite es algo raro, especial, es un juego fantástico, ¿por qué? Porque con mi amigo Filderan, mi amigo hermano Filderan, con Filderan, que Filderan no sabe ni poner una rampa, no sabe ni poner una pared adelante, jugamos un dúo y resulta que ahí ganamos mi primer partida en dúo, que me faltaba una victoria en dúo, con mi amigo Filderan, y acá está, acá está la partida. Les pido que se suscriban, porque por esto yo merezco que se suscriban. La verdad que es una partida muy interesante para aquellos que todavía no saben jugar mucho, como yo, y tienen esta suerte de que se combine los planetas, y poder llegar a matarlo al dúo final. Así que bueno, esta es la partida, yo soy W, subense al canal, saludo a Nibus, a Tiziano, a Agus, Crack, con mi amigo Filderan, somos el Willyrex y el Vegetta del Bajo Flores en el Fortnite. La partida. No hay mucho loot, así que, no esperes que... No espero nada, yo, tengo que me dé un arma, una pistola, un arma. Y me viene un escudo. Las trampas, ¿sabés cuándo voy a poner una trampa? Cuando Bolivia gane un mundial. Poner en cualquier manera. Cuando Bolivia gane un mundial, pongo una trampa. En cualquier manera. Para que escuche un cofre y no sé dónde está. Joder, a mí me retroalía el cofre. Bueno, tengo un lanzagranada, compañero. No, no sé dónde. Y una pistola. Yo tengo... No, yo tengo un... Pará. ¿Dónde mierda? Ahí voy con vos, eh. No, mirá dónde está. ¿Qué hago con el cofre? Tomá. Voy, eh. Ahí está. Pegó toda la bola. ¿Sabes lo que hice con el cofre? Le dispare al cofre. Ah, no la concha de tu madre. Yo tengo un lanzarpón. Excelente. La peor partida Fortnite de la historia. Bueno, voy a lutear. Estoy con vos, eh. No tenemos arma, eh. De mientras me va... No, igual vamos a llenar unos full de esta mierda. Vito, pará. ¿Estás seguro que luteaste todo? Salí ahí, vení, vení. Volvé a entrar. ¿Y toda esta madera? ¿Qué va a hacer con toda esta madera? ¿Se la regala a quién? No, no la luteé todavía. Por eso, boludo. ¿A Messi? ¿A quién se la va a dejar? ¿A Messi? Sí, ¿y esta trampa se la va a dejar? ¿Cuál era mejor? ¿La verde o la...? No, la trampa te dije que no la quería. Bueno, pero agarrarla igual después habla de a mí. ¿O se la querés dejar al grosso que... Yo tengo. Oh, escopeta táctica. Un fusil de asalto ráfaga. Un arpón. Jeje. Y un fusil de asalto ráfaga. Bueno, dame uno de los fusiles de asalto. ¿Cuál querés? Cualquiera, cualquiera. ¿Cuál es mejor? Cualquiera, bueno, tomá. Te doy el verde, pa. Ahí está. No sé cuál es mejor. ¿Azul o verde mejor? Nunca me acuerdo. Verde es mejor. Eh, no. El azul es mejor. Ah, puta, no. Bueno, te doy el peor, entonces. No importa, no importa. Acá tengo unas bendys. Acá hay un cofre acá arriba. Acá tengo un kit. El cofre allá arriba está. Ahí está. Alta trollebuks. Ahora que me quedan diez de... Ahí está. Listo, estoy full mierda. Bueno. Ahora le voy pegando a todos. Vamos por acá atrás. Bueno, zona. Vamos a pensar. Ah, estamos en re zona. Podemos ir a lutear. ¿Vamos a lutear a algún lado? No, porque ahora tenemos que empezar a matar gente. Porque si vos cortás por el llano, como estás cortando ahora, te la van a recontradar. ¿Me entiendes? Pero acá hay gente, ponele. ¿Y sí? Vos viste que bajó gente. ¿Me escuchaste el tiro recién? Sí, pero estaban re lejos, me pareció. ¿El arpón qué onda? ¿Jarpa o no gana? El arpón es muy bueno. Es un montón. Te pega como un 90, creo. Es re difícil pegarle, pero... Si vas al agua, agarra el botiquín. No tengo uno, pero bueno. Este voy a agarrar. Podré agarrar hasta tres. Fusil de asalto. Bueno, no, me saco el arpón o no. Sí, saco el arpón. Sí. Cuando vas a los ríos, en donde están los charquitos, vos tirás ahí y te dan pescado. Y los pescados son rigurosos. Vos te estás moviendo, estás yendo a lutear. Sí, pero no estoy yendo por el llano. Para que venga uno y me la meta... Por el llano. Ahí está. No, tengo lag. ¿Dónde está? Tengo un lag barba. Tengo jet acá. Estoy con vos, al lado. Están abajo, boludo. ¿Por qué? ¿Por qué están abajo? Le tengo abajo, vení. No. Te pega uno, ¿eh? Pasé uno. Este es peor que yo, boludo. Matamos a nuestro... ¿Qué es lo que yo, boludo? Nuestro primer dúo muerto, viejo. Vámonos, vámonos. Fuemos, queridos. Alta tanda. No, aparte vos no me hubiera la que hice. Le estaba pegando con las hachas. Súper. Era más malo que nosotros, hermano. Che, acá hay un cofrecito que voy a dejar... Evo, pero le pegué con la granada. Bien, bien, buen. Le saqué como 90 con granada. Sé cuánto pegué la granada. Che, estos potes son lo más importante del juego. Esos potes azules. ¿Los potes azules? Pero te los dejé a vos. Messi. ¿Viste Messi? Pero te los dejé a vos. Sí, son los escudos. Pero, ¿te acordás de Messi? Sí. Bueno, los potes son Messi. Más o menos igual. Vos tenés que jugar a construir así, subir de un techo, bajar. ¿Sabés qué me pasa? Que tengo que... Un montón de cosas. Tenés que acordarte que podés construir. Bien. Yo puedo construir. Bueno, está bien. Hay gente. Bueno, ¿a dónde? Estoy volviendo. Ahí los veo. Vamos, vamos, entonces. Ahí los veo. Está el compañero acá, ¿eh? Ojo que tienen. ¿Dónde está? Bien. Muerto, ¿acorda que está el compañero acá? Bien, bien, bien. Ese lo tengo en la vista. ¿Dónde está? Listo, muerto. Bueno, bueno. No lo vi más. En el momento. Bien, ¿cuál es? Bien, guarda que puede venir más gente, ¿eh? ¿Lutea rápido? Bueno, hace una construcción. No, yo... ¿Para qué voy a lutear? Para. Siempre... Siempre... Che, hay buenas armas acá. Bueno, amigo, ahí está. Ahí voy, amigo. Las que son azules, agarra. Pará que me pongo un escudo, así no reniego. Que tengo un montón. Ah, este tiene un límite. Oh, y ahí como hago una... No, ahí le rompo. De bronca, le rompo. Porque no sé cómo hacer... ¿Qué cosa? Las que son azules. Oh, un sniper. Oh, tenemos la zona. No, estamos re lejos. Sí, boludo, estamos jugando. No pasa nada. Vamos. No, no estamos lejos. ¿En la alcanza granada lo querés? No, no, dale. Empezá a correr porque te va a reventar la... Estoy corriendo. Tengo que correr recto. Ahí está. Esta no corre más que nosotros. Sí. Bueno, tenemos la sniper, ¿no? Sí. Ya está, maldito. Ya está. Bien. Escucha, vení. Ahí cargué. Vamos a hacer la lejana. La lejanía. La lejanía. Acá puede gente, ¿eh? Tratá de cuando decirme... Es difícil porque a mí también me cuesta. En todos los juegos siempre me quedaron a palo los que sabían. ¿Por dónde estaban? Sí, acá. Sí. Yo te sí me... Mirá para arriba. Te marco así, mirá. Acá sí también me los veo, ¿eh? Escucha, vení a curarte de que hay bidones. Sí, lo vi. Rompelo. ¿Y vos no tenés? Yo estoy full. Acá hay más. Excelente, listo. ¡Oh, qué boludo! No, pero almen, no, pero almen. Acá hay más. Hay un montón. Vamos a montarlo, hay un montón. Te lo gasto un poco de venir y romperlo. Ahí voy, voy, voy. Ya está full, ya está full. Estoy full, sí señor. Bueno, andá saltando porque acá ya vienen los snipers. Vamos yendo para la zona ya. Vamos a ir nadando, ¿eh? Somos carne de cañón, estamos de mal interperie. Pero vamos por atrás. Vamos ahí, mirá. Me gusta, ¿a dónde marca? Voy. Me gusta eso. Ahí, a los totes esos que hay ahí. No me meto nunca, boludo. No, no, no. Ahí está. Bueno, 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 bueno. Que no se te ocurra. No, me caí. Ahora, para, voy, boludo. Ahí regaló. No, no, no. ¿Te gusta la Itaca, vos? Ah, tenemos gente en O en el agua, ¿eh? Tenemos gente en O en el agua. Acá. O no, o son pescaditos. Pueden ser pescaditos. Ah, pueden ser pescaditos. Sí. Bastante grandes, man. Sí, son pescaditos. ¿Qué, vos? Escuchá. Uy, aguantá que estoy fuera del... Vamos a construir dentro de zona. Ahí debe estar lleno de gente. En la N debe estar lleno de gente. Esto. Entre mí y estos árboles, voy a tratar de construir. Nos quedamos por acá abajo. Y vemos quienes vienen. Vení. Acá, mirá. Está muy arriba. Yo me quedaría un poco abajo. No, vení, vení, porque estamos en zona. Voy a hacer una construcción. ¿Ahí está en zona? Vení, entrá por acá. Entrá. Agachate. ¿Cómo agachó? Y no sé. Ahí está, ahí está. No me acordaba. Si era control o C, no me acuerdo. Bien, vení acá. Creo que cambiaste. Oh, esperá. Dale. Ahí está. Uy, no sé cómo. Volvelo. Bueno, escuchá. Estamos, estamos, estamos. ¿Qué miramos? ¿Para N, para O? Escuchá. ¿O mira para S? Vení, a S. Uy, esperá. Estoy, estoy, estoy igual. Ahí está. Y ahora, vení para acá. Saltá. Vení, a donde estoy yo. Toma, toma, toma. Voy. Bien. Ahora sí. ¿Cómo va el constructor? Ahí está. Si tenés materiales, dámelo. Sí, señor. Tomá. Listo. Aquí quiero. Escuchá, la idea. Mirá, 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 mirá lo que tengo acá. Sí, ya. Mirá, una media arcada. Escuchá, media arcada. Estamos re lejos de zona. Se cierra en 42 segundos. Yo entiendo que hay que descubrirnos, pero si no nos movemos, nos cogen. Uy, la cajeta. No, hice ruido. ¿A vos te dispararon? No, fui yo. Fuiste vos. Vamos. Anda saltando, eh. Anda a traer miedo, porque si nos disparan, quedan. ¿Tenés viejo? Allá hay gente. Vení, vamos. ¿A dónde? Vamos a agarrar zona y vamos. ¿A dónde? Allá en la H, no sé. Acá va a haber gente, eh. En la N. En la N. En la N. Escuchá. Uy, uy, me la quedó. No. Vamos a zona. Andás al tanto, porque nos van a disparar por la espalda, eh. Vamos a zona. Atrás de esta montaña. Acá. Acá atrás, para mí. Listo. Acá atrás, acá atrás. Vení. Ojo al río. Ojo al río, eh. No, no, sí. Ya no hay nadie. Vení, entrá. Subí ahí. Río, vos decís que no hay nadie. Ojo, eh. Ojo a los misiles, esas cosas. Dejá de construir, porque también te revendés. Ahí, gor... No. Vení para acá atrás, vení para acá atrás. Voy, 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 voy. Quiero que no nos caiga nadie de atrás. Total falta para que llegue a la zona. Tenemos tiempo. ¿Qué está armando, boludo? Para tú. Voy a sacar el arma que va a molestar. Escuchá, yo voy a tirar misiles. No te vayas cerca, no te vayas al mano a mano. Listo. Esa es una buena data la que me tiraste. Porque si no, sabés cómo me voy a ir al mano a mano, ¿no? Guarda por atrás. Ahora que estoy acá arriba. Ahí no me dejaste subir más, digamos. Rompe si querés algo. Che, no los veo, eh. Me quedo acá, che. Mirá, allá hay una cosa. Vamos a tener que girar. ¿Podemos ir por el mar? Por el río. No, no somos vos. Vení, vení, seguíme a mí. ¿Pero me entendés? Por donde se cierra la zona. ¿Vos decís que no vas? Vení por acá, por el bajo. Vení. Voy, voy, voy para vos. Voy para vos. Estaba por ahí arriba viendo a ver si veía a alguien. Vení. Escuchá, voy a seguir construyendo, voy a construir, construyir. Ojo que ahí está el coso, todos van a campearlo, eh. No, sí, quedan dos vivos. Debe ser un dúo o dos. Vení, mirá. Voy a construir, vení atrás mío. Voy a atrás tuyo, lo que pasa que esta zona... Listo. Me da chunguita, eh. Dale, vení. Si querés entrar... Ya entré, ya entré, ya entré. Listo. Listo. Bueno, ahora ya me corté yo. Te cortaste por la tuya, digamos. Si, tratá de romper algo y aparecerte por ahí. Ahora no tengo más cosas, ¿me entiendes? Te di todas las cosas. No importa, edita algo. ¿Cómo edito? O rompe. Ah, bien pedo, bien. No, no, dejáte. Fijamos ahí. Hay dos drops adelante. Ah, con G, edito. Con G, editas. No importa el drop, porque estamos bien. Con G, ¿y qué tengo que tocar? Y tenés que editar... No, no, pero escuchá. Vamos concentrando a matar gente. Deben estar acá en el agua. Por eso. No tendría que haber ganado a la altura. Eh, boludo, vos me... Te fuiste, chau. Te perdí. Che, ¿esta gente dónde está? A ver. Te fuiste, vamos. Ahí están. ¿A dónde están? Los mató. Ahí, ahí donde. Sí, lejos. Es excelente. Estaban escondidos los mancos, no te la podés creer. ¿A dónde, boludo? Ganamos una partida en duda con Filderan. ¡Papá! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué tal, boludo? Va a tener que pedir suscripción, Dolori. Y tengo que manguearle la suscripción. Ahí veo a los muertos, ¿verdad? Muertos, mirá lo que son. ¿Cómo se han de suscribir después de este partidón? ¿Cómo se han de suscribir después de este partidón?